Extrabajadora de Shakira es una mentirosa En las últimas horas, una polémica ha explotado Y es que tras que Shakira sacara la canción El Jefe Donde le manda unas indirectas muy directas a Gerard Piqué Donde incluso deja ver que Lily Melgar, quien era niñera de sus hijos Fue despedida por Piqué sin indemnización La canción habla de los malos jefes Pero parece que todo se le vino encima a Shakira Cuando una mujer aseguró que era su extrabajadora Y que Shakira era la peor jefa del mundo Y es que la mujer aseguró cosas bastante fuertes sobre la cantante colombiana Dijo que les daba un trato nefasto a sus trabajadores Que cuando ella entra, todos tienen que levantarse y ver hacia la pared Que cuando ella habla con alguien, esa persona no la puede ver a los ojos Y que cuando Shakira siente que alguna chica destaca más que Shakira La desprecia y la trata muy mal Es así que la acusa de ser muy mala jefa Y no solo eso, que Shakira es la mujer más tacaña del mundo Y que Gerard Piqué sufrió muchísimo al lado de Shakira La mujer dijo lo siguiente, es una mujer con muchas fobias Muchas inseguridades En realidad, no saben lo que ha vivido esa familia Lo que ha sufrido Gerard Piqué No lo saben Bueno, es una mujer con muchas fobias Con muchas inseguridades Pero increíblemente, un youtuber sacó toda la verdad Y reveló paso a paso cómo se armó la mentira Y es que este importante youtuber del canal Info Influencers Dijo que todo era una mentira Que esta mujer ya ha participado antes Armando polémica en ese canal de televisión Inventando mentiras de muchas cosas Para llamar la atención Y para generar polémica Que él estaba seguro que esta mujer nunca trabajó con Shakira Incluso mostró un video de esta misma mujer En esa misma cadena de televisión Haciendo un extraño ritual como medio de hechizo De brujería, en fin Y es por eso que dijo Todo estaba armado, todo era una mentira Y lo más triste No es que esta mujer quiera llamar la atención Y que invente mentiras sobre Shakira para eso Sino que lo más triste Es que el canal de televisión Se preste para hacer este tipo de cosas Tras darte a conocer la verdad Algunos te dijeron que lo más triste Es que varios medios de comunicación Dieron la noticia sin revisar bien Y lo único Es que mancharon la reputación de Shakira Es por eso que exigían Que se revelara la verdad Y que sin importar si a alguien No le cae bien Shakira O con los problemas con Piqué Que la gente supiera Que todo lo que hacía esta mujer Era una mentira Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?